La Quiero Estremecer Mueve la cintura, Alicia la Flaca, con gran sabrosora Cómo se destaca, cómo se destaca, cómo se destaca Alicia la Flaca, ting tinglan, sonaron las campanas De San Nicolás, llegó el amanecer Con el chiquichá, con el chiquichá, llegó el amanecer Sonaron las campanas de San Nicolás Sonaron las campanas de San Nicolás Tintingan, sonaron las campanas de San Nicolás Llegó el amanecer Con el chiquichá, llegó el amanecer Sonaron las campanas de San Nicolás De San Nicolás Óigalo, compadre Fernando Con el chiquichá, llegó el amanecer 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 Con el chiquichá, llegó el amanecer